Y la otra que tiene que gestionar a muerte, pero a muerte porque ese es el compromiso que hay para gestionar el gasoducto que estaba previsto, que faltaron dos firmas en su momento, que viene acá hasta donde comienza la planta urbana de GAN con la planta depresora que le llaman, o sea la que baja la presión que traen los caños, y hacer la circunvalación norte o noreste para evitar que sigan pasando 1500 camiones, 1400 camiones al año acá en la avenida, que no es porque neguemos que pasen los camiones, es porque rompen todo la planta urbana, si se hizo la parte sur en buena hora, un buen acuerdo que hubo con Pedro Kovacevich, creo que fue Burgos, pero nos falta la norte, y quien la puede gestionar, y la tiene que gestionar el intendente, y si no alcanza la voz del intendente, la tiene que gestionar la gobernadora, un ministro, pero que estamos esperando, destruir lo que tenemos y después quien lo arregla. Si yo sé que este año estamos en un año electoral, y que los gobiernos tienen que ceder si quieren permanecer, que los opositores a lo mejor no les conviene que se haga, es cierto, es factible, porque si tu opositor progresa y genera una serie de obras, vos tenés que acompañarlo, porque fue la ley natural de estos últimos 60 años en Argentina. Entonces yo pediría que el señor intendente, lo único que aspiro, una obligación directa de construcción, y la otra gestión, no es que tiene que, no, no, es gestión, pues tiene que ponerse, y le tiene que decir al pueblo de Gat, o por lo menos decirle a los grupos con que él se manejó en la pre-campaña, decirle, muchachos, esto, 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 si se lo ha dicho a algunos, yo no tengo la obligación de saberlo, la desgracia es que ustedes me dan la oportunidad de que lo diga, pues ese es el problema, pero lo tendríamos que saber casi todos, a ver cómo es la mano. Bueno, pero espero, es la confianza que tengo, no me gustaría irme de este mundo, a pesar de que lo va a decidir Dios, sin ver concretado por lo menos el gasoducto hasta ahí. Yo no digo que hagamos todo como le regalaron a otro pueblo del distrito, el sistema de gas, porque es difícil y es costoso, lo tenemos que pagar entre todos, el que tiene plata pagará y el que no tiene plata se le dará un crédito. No olvides que si por acá pasara el caño, por ese terreno de la punta pasara el caño de gas, si hoy vale 100, al día siguiente vale 200. No es que vos pagás y estás, estás como quien dice comprando una revalorización, inversión, inversión, una revalorización de tu propiedad. Le cabe tanto para el que tiene mucho, como para el que tiene poco, para el que tiene una casita nada más. A Luis se le agradecemos mucho. Bueno, fenómeno, le agradezco que vengan, yo estoy acá los domingos mirando el pueblo a ver cómo pasan los amigos y me gusta que ustedes se preocupen por los pueblos. Ojo, a la inversa de otros distritos, nosotros tenemos mucho de carácter unitario y poco de carácter federal y tenemos que volver al verdadero federalismo, en todos los aspectos, no hago cargo ni nada. Pensamos mucho en Salto, me parece bien, Salto está creciendo en forma descomunal. Me alegro, me pone una alegría inmensa saber que cuando vos vas por ahí y mencionas o de Salto y algunos te dicen, che, ¿qué están haciendo en Salto para estar como está? Está así. Yo te agradezco que vengas acá. Yo sé que a lo mejor genero, no sé, qué decirte, ciertos rechazos. Lo único que te puedo garantizar de corazón y de alma, que lo que te dije, las cifras que te dije, los hechos que te dije, no están fabulados. Fueron hechos reales. Que en su momento, estamos hablando de 60, 70, 80 años atrás, no nos haya quedado organizadamente documentación. Y bueno, lo único que está documentado, si bien probado, es la llegada del tren, el acto que se hizo y por eso que insistimos tanto en fijar la fecha del 8 de diciembre como fecha fundacional, si no había otra cosa. Gracias. No quiero seguir más porque soy un charlatán. Gracias. 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 Gracias.